Hola, ¿qué tal? ¿Tenés una chivita? ¿Vos quién sos, flaco? Yo soy el mate, querido. Hola, mate. ¿Tenés una chivita y un sombrero? Parecés un... ¿Qué? ¿Tocás en soba estéreo, boludo? ¿Y acá quién es? ¿Y este que me está acosando quién es? Este es hirgo, boludo. ¿Este hirgo? ¿Y este es Toto? Este es Toto, sí. Espectacular, bueno. El Toto se va a marear ahora. Ah, bueno, Toto. Le agarró la locura. Ah, Toto. Estás muy lindo, güey. Pará, flaco. ¿Y vos con ese sombrerito? ¿Sabés cómo me pone? Pará, flaco. ¿Qué es esto, boludo? Se supone que tiene que dar miedo este juego. ¿Dónde estoy mirando? Bueno, vamos para adelante. No entendí. Ahí está, la puerta está abierta. Rajemos. Ahí está atrás, guarda. ¡Oh, la muñeca! Pará, flaco. ¡Ah, madre, ya, madre, ya, madre! ¡Pero, maldito, maldito! ¡Otra muñeca, che! ¿Dónde están, boludo? ¡Adiós, los guachos! ¡Me dejaron solo! ¿Dónde? ¡Nos revimos! ¡Oh, tu liado! ¿Dónde están? ¿El carro? No, viene. Me está siguiendo. ¿Qué hago? Decime cómo hago para zafar, porque... A nadie le pasa por al lado y no le importa nada. ¿Anda, esto? Sí, pero creo que en este momento... ¡Uy, boludo! Acá está la guache. ¡Uy, cuidado! Yo tengo una llave. Una llave del salón. No está atacando ahora. Creo que más adelante ataca. Ah, porque ahora está como medio que te acompaña. Buena onda. Te está mostrando la casa. Welcome to my cave. ¿Y ahora? ¡Hola! ¡Uy, sí, está! Está subiendo, está subiendo, boludo. Mirá. Ahí viene, enfrente. ¡Bueludo, estoy viendo! ¡Cadamble! ¡Córreme, chico! ¡Amigo! ¡Están todas las puertas! ¡Están todas las puertas cerradas! ¡No ven! ¡No ven ni buena suerte! ¡Ven! ¡Aa, no ven! ¡Corre, boludo! ¡Aa, no! ¡Bien, chico! ¡Como! ¡Aquí va a agarrar! ¡Cope, tope! ¡Buelve! ¡La siento acá cerca! ¡No, no, no! ¡Ay, acá está! ¡Mirá! ¿Quién sos vos? ¡Hola, Nika! ¿Qué haces tú tú? ¡Ah, hay un muñeco acá! ¡Hay unas cucarachas en la... Tengo un bebé acá, un muñeco. ¡Para ahí! ¡Para ahí, flaco! ¿Qué es esta tarata de seres humanos, boludo? ¿Qué tipo de muñeco tenés, boludo? ¡Ah, hijo de puta! Algo está subiendo acá, me estoy cagando encima. ¿Viene? ¡No, boludo! ¡Me sigue a mí! ¡Me sigue, me sigue! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Ah, me quedó todo! ¡Ah! ¡Ay, con Chad! ¡Está bien, boludo! ¡Me deja de mierda! ¡Está al lado mío! ¡Corre! ¡Correte, boludo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya está, ya está, Nika! ¡Se calmó, se calmó! Amigo, me cagué todo, por Dios. ¡Se calmó! ¡Se calmó! Sí, sí, hay que... Creo que las muñecas son para calmarla. ¡Ah! ¡Ah! Cuando tenés una muñeca en la mano y ella te, tipo, agarra, se calma porque agarra tu muñeca. Algo así. ¡Claro! ¿Y cuál es el fin del juego, o sea? ¿Y cómo no? Creo que hay que conseguirlo ya. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Para empezar, no sé qué hay que hacer. ¿Quemar las muñecas que son negras? No, 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 no. ¿Por qué, boludo? ¡Los racistas! ¡Sos un hijo de puta! Está aliviana la... ¡Ah, hay un muñeco acá corriendo! ¿Muñeca? ¿Pendejo corriendo? Ahí lo agarre, hay un pendejo corriendo acá, una muñeca. ¡Me comí vos! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¿Qué fue eso, hermano? ¿Me cagué todo? ¡Corramos! ¡Para, si te agarra, te mata! O sea, ¿perdés o tenés chance de reivirlo? ¡Soy una muñeca! ¿Qué? ¡Soy una muñeca! Acá está el sótano. ¿Alguien tenía la llave del sótano? ¡Soy una muñeca! ¿Sos una muñeca? O sea, te mató. Sí, me mató y ahora no sé, soy una muñeca y la estoy viendo. Agarró por atrás la niñita. ¡Para! ¡Polemica, polémica! ¿Qué es esto, chavo? ¡Qué es esto, güey! ¡Es la de amarillo a los plátanos, boludo! ¿Qué haces saltando así, boludo? ¡Ah, sos vos, boludo! ¡Soy yo! ¡Ah, qué locura! ¡Mirá lo que salta, boludo! ¡Te achicó, boludo! ¿Qué te hizo? ¿Qué haces, te achicó? Te volvió un muñeco. ¡Ah, creo que hay que quemar... ¿Dónde? Creo que hay que quemarlos arriba, en el ático. ¡Uh, está allá, mirálo! ¡Uy, amigo, pará que se me está poniendo... ¿Cómo? ¿Eh? ¡El pelo del culo! ¡La pelo del culo! ¿Qué se te está poniendo? Amigo, me da miedo a este chiquito. ¿Qué? ¡Amigo! ¡Va a dar Mian! ¡Va a dar Mian! No pudo progresar con el pase. Le queda, sin embargo, a vecino. ¡Ah! ¡Pero qué distinguido, Sánchez! A ver, acá hay una llave. Otra llave del sótano. Esa necesitamos, llave del sótano. ¡Uh, qué hace! ¿Cómo anda, Carla? ¿Todo bien? ¿Qué hace? ¿Qué? Mirá, esta también hay que quemar. Yo tengo una ya en la mano, así que bueno, vamos al sótano, tengo llave. ¡Está atrás de ustedes! ¿Dónde, boludo? ¿Cuándo no las guachas traes? ¡Pool G! ¡Se me avalanchan las guachas al auto! ¿Qué te suena, puto? ¿Este que la ponga? ¿Qué jugaba es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Me cojó! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¿Dónde estás, amigo? ¡Safé de pedo! ¡Uh, le cerré la puerta en la cara! ¡Safé de pedo! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡Amercado, amercado, amercado! ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡Me voy a hacer un medio que corre! ¡Te aceptaste en ica! ¡Poliviana! ¡Soy una muñeca, boludo! ¡Perdi toda la llave! ¡No, no! ¡Bajar de la escalera! ¡Aca, aca! ¡Aca! ¡Esta puerta! Ahí va, ahí es para quemar, amigo, mirá Ah, acá es el horno, mirá Ah Bueno, faltó me la verdad No, ¿qué fue? Boludo, ¿qué pasó? Metió una muñeca adentro Una sola y nos mató a nosotros hoy, o sea, faltan dos millones Estamos al horno Ay, guachu Oh, sobre... pará Volvió a ser alto uno ¿Quién? Ah, mirá, guardá Ah, mirá Volvió el Virgo El Virgo Para ti ¿Qué dice esto? Nica, te quedaste chiquito Yo los ayudo desde siendo chiquito, bolá ¿Ves? Ese es ese chiquito que hace como allá Agarrá, amiga Pegale al horno, yo reviví en el horno No, ¿qué hiciste? No ¿Qué va? Allá Oh, mirá Amigos, un caral Somos todos grandes ¿Qué pasa, boludo? Soy grande, pa Dejé de ser un muñeco Soy un niño de verdad Ya no estamos chiquitos Ya no soy un niño Qué locura, cómo crecen los pibes Cómo crecen los pibes, vamos O sea, tocás el horno un poco de fuego y ya está Vamos arriba Así funciona el retornesto Empecé el ritual Pa, agarro ¿A quién agarro, amigo? Oh, amigo Oh, no sé, lo agarchó Mira, le está haciendo la pabota Chau, nos revivimos No, boludo, ¿qué pasó? Cómo no, estoy chiquito de nuevo Bueno, me tomo la garganta dentro Cinco minutos después ¡Me está volviendo! ¡Me está volviendo! ¡Me está volviendo! ¡Qué juego de mierda! ¡También me vio! ¡Vení, Nika! ¡Nika! ¡Nika! Tranquilo, uno me deja pasar, me toqueo la hija de puta Bueno, ah, blanco ¿Cómo? 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 Nah, me volví a matar a mí y ya voy muriendo como cinco veces Te tiene alquilado, te odia ¡No me falta una, eh! Se va a pegar el que ya No hay más, Múnica, a ver ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ya le sigues hijo! ¡Te has vuelto a la normalidad! ¡No me voy! ¡Tes re crocándela! ¡Amigo, tengo una muñeca! ¡Tengo una muñeca, tengo una muñeca negra! ¡Tengo una muñeca negra! ¡Baja por favor! ¡Uhh! ¡Tengo una muñeca negra, boludo! ¡Está buena! ¡Está buena la negra, boludo! ¡Listos, listos, listos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Apague las luces, apague las luces! ¿Estás seguro de que hay que apagar? Che, ¿y ahora? Ni idea, boludo, pero me siento más seguro así ¿Nos vamos a la mierda? Un lampazo Uy, la puerta, me caguito Las puertas de la aldea ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a la mierda? ¿Nos vamos? ¿Nos fuimos? A ver, una muñeca por la duda ¿Dónde está la mina? Acá está, acá está, acá está, acá está, mirá ¿A dónde? Oh, mirá, no, amigo ¿Qué le pasó? Mirá, se le cortó el pelo Quedó re dura No, no, la agarró, boludo ¿Qué es eso, boludo? Hay que quemarla, hay que quemarla, boludo ¿Seguro? ¿Hasta que se enfríe? ¿Cómo te la lleva? Prendela a fuego ¡Paró! Había que salvar la real Boludo, ganamos ¿Te das cuenta? Rom 101 Ganamos en la primera, boludo Super bien Un irmán eventual de la pizza Hola, tía, 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 tía Adslue spo%, said it Toma en la primera un amigo ¡Tú pego, tía, 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 tía! ¡Gracias!